No han baneado, no han quitado el canal, ¿verdad? No han quitado el canal aún, chicos, lo siento muchísimo No, vamos a poner música, nos han baneado un montón de vídeos Bueno, un montón hace más Por favor, no nos quites el canal, este Nosotros somos pequeños y no sabíamos, sabía eso, el autor Eso no lo sabíamos Yo sí lo sabía, les he avisado, pero no me han hecho caso, chicos Es que yo no lo sabía Una cosa, no vamos a hacer más directos, ¿vale? La música Lo siento muchísimo No podemos hacer directos de música No nos dejan hacer directos Ya cuando las deis le daremos un directo Es que el final del vídeo lo tenemos Lo vamos a llamar, obviamente Que no han quitado, que no lo podemos hacer Que lo vamos a llamar Los derechos de autor casi nos quitarán el vídeo Pero bueno, espero que os guste Espero que lo siguiente No podemos hacer el vídeo, pero no de música No os desuscribáis, por favor Lo único que os pido es que estéis Que nos desuscribáis Que lo estamos intentando hacer todo ¿Cómo que no? Hemos llamado a la sede de YouTube Pero no han dicho nada Así que bueno, adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo